Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. No salió información por ningún sitio, entonces no sabíamos en realidad qué es lo que era. Y el ruido es perfectamente audible, y no solo audible, sino además se mantiene en el tiempo durante minutos. Anoche, precisamente, a las 12 menos 5 de la noche, se volvió a oír. Es todas las noches. Normalmente de madrugada, en torno a la 1 de la madrugada, poco antes, poco después, hemos salido a la terraza, ninguna luz. No hemos visto absolutamente ninguna luz. Cuando empezó a pasar, siempre pasaban las noches que estaba más nublado, pero nunca hemos visto ninguna luz. Si fuese lo que dice la prensa, que es mercancía eso, porque no hay más información de ello. Y yo creo que últimamente ha vuelto de nuevo, quizás en instancias de unas preguntas que se han hecho, ¿no?, sobre que se clarifique realmente qué es esto. Yo creo que ha rebrotado de nuevo el tema, y que el personal no considera ni suficiente insatisfactoria la explicación que se nos ha dado. Y que todas las noches haya un avión de carga de Gran Bretaña a Marruecos, que no vean luces. La verdad es que, explicación, yo no le doy ninguna. Pero tampoco me convence la que nos ha andado. 1 y 33 minutos, buenas noches amigos. Comenzamos Milenio 3 y comenzamos con voces. Voces que llegan desde una ciudad mágica como es Córdoba. Muchas personas, diferentes edades, diferentes condiciones, diferentes ubicaciones dentro de la propia urbe. Y todos desde noviembre hablando exactamente de lo mismo. Un sonido, un sonido que les inquieta, un sonido que incluso, como decía el gran amigo, el buen amigo, el gran profesor, José Carlos Aranda, llegaba a despertarles prácticamente tal era la intensidad. Y sobre todo la sensación de estar próximo a las propias casas. No era algo lejano, era un retumbad diferente. Parecía un avión antiguo, pero cuando salían y observaban, no había nada. Ni una sola luz. El sonido, poco a poco, se iba alejando en la oscuridad. Y también, poco a poco, la historia de la avioneta fue cobrando protagonismo en los medios. Parecía un rumor, una leyenda urbana. Una sensación de que podía ser un cuento moderno. Porque resulta que indagando en los archivos, que es lo que puede interesar, esta historia se ha contado varias veces de diferentes maneras. Ya en Córdoba, y no es el único lugar, y lo vais a comprobar esta noche, se empezaba a hablar de vuelos clandestinos. ¿A quién están llevando o qué está llevando esa aeronave? ¿Algún tipo de camuflaje para que nadie la divise? Sin embargo, el error del sonido se detecta por ese ambiente que se ha llegado a grabar. Se habla de manipulación del clima, o de las avionetas robanubes. En un principio fue el primer término, y esto viene de antiguo. De mucho más atrás de lo que pensábamos, incluso. Se habla también de cuestiones que tienen que ver con los tan traídos y llevados chemtrails. ¿Son las aeronaves que atraviesan la noche española de las mismas? ¿Que luego dejan marcas que para muchos convencidos son el ejemplo y estigma de que están manipulándonos? Todo ese amalgamo de preguntas se hacía la gente de Córdoba. Y poco a poco, a lo largo del mes de enero, hemos ido viendo como diferentes periódicos, es decir, diferentes testimonios, diferentes voces, se iban acoplando a esta de la ciudad andaluza, en Castilla León, en lugares de Levante. De pronto, las personas interconectadas más que nunca empezaban a decir, ojo, algunas noches, esta avioneta fantasma, que no tiene luces, no tiene indicativos, que no se puede ver, también ha pasado por aquí. Y entonces, con este puzle, que hemos ido observando con bastante curiosidad en las últimas semanas, podemos componer ya un mapa de comprensión. Está la leyenda urbana, está la teoría de la conspiración, está, ojo, y es un dato muy espinoso, hasta qué punto somos vulnerables hoy en día a la conspiración. Lo fuimos a la desinformación, pero ya la conspiración, cualquier cuestión que puede ser real, resulta que lo transformamos en una trama que nos invade. ¿Eso se hace por algún motivo? ¿Estamos perdiendo todos un poco la cordura con la información express? Ojo, van a pensar muchos que nos callan la boca y no queremos contar la verdad. Nosotros siempre, nuestra propia nave, la radiofónica, la periodística, la que nos interesa, vamos a llegar al final del asunto, si es posible, porque se mezclan varios. Y sobre todo se mezcla la pasión de la gente, la fascinación de la gente, la curiosidad de la gente. En azoteas, en calles, incluso en los propios montes, esta noche, quién sabe si esta misma noche, muchas personas están congregándose para intentar dar caza a la avioneta fantasma. Avioneta fantasma que oficialmente ya es un avión mucho más grande, antiguo, tosco. ¿Qué hace sobrevolando Córdoba todas las noches? Provistos de móviles, evidentemente, quedando a través de las redes digitales y también con cámaras profesionales. Estoy seguro, esta misma noche, y nos están oyendo, algunas personas intentan capturar a ese artefacto que ha roto el sueño de miles de cordobeses. Las preguntas han llegado ni más ni menos que a las cuestiones políticas y a los parlamentos. Como en tiempos de los ovnis, el tiempo del ovni de Manises, u otros. Preguntas entre políticos de, ¿qué está pasando en las noches de Córdoba? Podríamos ampliar por lo que hemos recibido, ¿qué está pasando en las noches de diferentes localidades de esta piel de toro? Si vosotros tenéis una respuesta, ¿sabéis algo más? ¿Habéis escuchado todo esto? Por supuesto, el buzón abierto digital en Nave del Misterio y en las líneas que agradaremos, como siempre, de Milenio 3. Pero, estos cazadores de lo insólito, sea el elemento insólito una cuestión puramente humana, como es lógico y parece, un vuelo clandestino, un ladrón de lluvia, un generador de chemtrails o algo absolutamente natural, pero desde luego opaco, no parece que el lucitequígrafos se ha grabado, como decimos. Los móviles, evidentemente, fotografían y graban al mismo tiempo. Y el sonido lo tenemos. Gracias a Álvaro Arias, este es el sonido de esa avioneta u avión, tosco y antiguo y de la Unión Soviética, según dicen, que atravesaba la ciudad de la mezquita, dejando su estela de ruido y de misterio. Un sonido lejano, ¿verdad? Un sonido que se va marchando poco a poco. Un sonido, bueno, pues sí, parece una avioneta. Sin embargo, en otras provincias, el mismo sonido y amplificado más fuerte, casi da la impresión de que está tocando las tejas de las pequeñas casas de campo de las pedanías de la provincia de Valladolid. ¿Queréis comprobarlo? Así se grababa hace escasos días. Y al final, queridos amigos, la avioneta fantasma, el avión clandestino, el avión de carga discreto, lo que sea, lo que nos trae es de nuevo nuestra condición humana cuando algo irrumpe y ese algo no es bien identificado. La diferencia es que si esto ocurre hace 50 años, las teorías, las cuestiones, lo que saldría a nivel público sería muy diferente. Y ahora los términos que surgen son todos relativos a la conspiración. Esto da para la reflexión. Y esa parte de toda la información que queremos dar, que abramos el abanico entre todos y que opinemos y que opinéis. Y para eso, como siempre, hay unas líneas de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues vamos a dar las vías de contacto porque ya nos estaban diciendo, eso sí, que nos pongan la localidad desde donde nos escriben porque dicen en mi casa también, lo oímos pasar, pero no nos dicen el lugar exacto. Con lo cual, si lo pueden poner, muchísimo mejor. O sea que esta noche es una de esas en que vamos a hacer un mapeo en tiempo real, si es posible. Tenemos ya muchas provincias y localidades donde aseguran que se han escuchado estas avionetas, incluso visto, o aviones. Pero esta misma noche lo que podemos hacer es recoger, como esas noches de particular emoción, vamos a escanear el cielo entre todos. Venga, vamos a ello. Vamos a dar las vías de contacto, mileniotroesconúmero arroba cadenaser.com, si nos quieren mandar un mail o incluso si han grabado esos sonidos, como escuchábamos ahora, de esos aviones o avionetas. Y también a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Google Plus, como en Twitter, nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Por supuesto, Nave del Misterio.com, con Diego Marañón y Guillermo León, organizándolo todo, con todos nuestros contenidos, con todas las historias, con todo el acceso a todo lo que hacemos, incluido la exposición del 2015. Nave del Misterio.com, Iker Gimenez.com, todos preparados. Aquí, toda la tripulación. Fermín Agustí, Noel Calero con esta música maravillosa, Santiago Camacho, que tiene mucho que decir, mucho que aportar. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Clara Tavoces, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos está ahí en la zona de carga, ¿no? Moviendo los archivos, manejando historias, porque ojo a lo que nos trae. Esto no es de ahora. Como siempre, este miedo actualísimo que está ocurriendo ahora, no, no es de ahora. Diego Marañón tiene toda la información compilada. Por si alguien se incorpora desde cualquier país del mundo, saludamos a todos los compañeros que hacen de este milenio 3 una gran familia y quieren saber qué ha pasado, por qué. Bueno, es que de la veneta de Córdoba se viene hablando hace mucho tiempo. Nosotros teníamos pendiente un reportaje, pero lo detuvimos cuando vimos que salían ya informaciones concretas. Ahora el misterio se ha vuelto a enmadejar y lo vais a comprender. Podéis tener cualquier teoría, nosotros también, pero yo solo os invito a que sigáis el programa, porque esto es como una novela de suspense. Y nada es lo que parece. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Cuéntanos, te escuchamos atentamente, ¿cómo hacer un teletipo con la información básica para que todos tengamos, digámoslo así, la misma perspectiva de este extraño incidente? Bueno, pues vamos a hacer una línea temporal rápida para aquellos que no hayan oído hablar de este tema que puedan hacerse una idea de lo que hablamos. Esto explota, digamos, a nivel mediático, el tema de la avioneta de Málaga a partir del pasado mes de noviembre. Digo a nivel mediático porque, como hemos escuchado, por ejemplo, a Elisa Ruiz del Pozo, que era una de nuestras oyentes, a la que hemos escuchado en ese tren de voces iniciales, hay testimonios que hablan de esta avioneta desde el pasado mes de mayo, mucho antes de lo que se dio a conocer, ¿no? En un principio, bueno, inquietó de alguna manera a los cordobeses, les picó su curiosidad, ¿no?, que podía ser ese extraño sonido. Se convirtió pronto en tema de conversaciones en la calle, en los bares, en redes sociales también. Hay que decir que en Facebook hay grupos dedicados exclusivamente a analizar cada uno de estos vuelos todos los días, se informa en tiempo real de lo que está pasando. El tema de la avioneta de Córdoba con hashtags como Avioneta Córdoba y Avioneta Fantasma han llegado a convertirse en trending topic en Twitter a lo largo de los últimos meses, sobre todo en diciembre. ¿Y por qué aumenta la popularidad? Bueno, porque en un principio nadie sabe absolutamente de qué se trata. Es decir, no hay una explicación certera sobre el origen de este ruido. Por supuesto, a la opinión pública le llega a preocupar, ¿no?, que las autoridades, que son quienes deberían aportar esas explicaciones, no sepan aparentemente nada sobre este aparato. Así que, en un primer momento, Iker, y tras este, bueno, maremagnum de comentarios inicial, la Guardia Civil pone en marcha una investigación y dice que se trata de una especie de avioneta que aparentemente vuela a baja altura todos los días, pasada la medianoche, y que no saben exactamente qué es, pero sí lo que no es. No es un aparato de tráfico habitual de pasajeros o mercancías. O sea, Diego, que la primera información de la Guardia Civil, esto es muy importante remarcarlo, descarta que sea avión de pasajeros o mercancías, más. Efectivamente. A partir de aquí se pone en marcha o sigue la investigación por parte de la subdelegación de gobierno en Córdoba. Es el organismo que anuncia los resultados de las pesquisas de ENAIRE, que es la empresa que sucede a la antigua AENA y que trabaja junto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Bien, ¿qué sabemos gracias a estas investigaciones? Bueno, sabemos que al parecer se trata de un avión modelo Antonov de mercancías que puede que esté realizando la ruta nocturna entre Gran Bretaña y el norte de África. De ahí dicen que ese ruido se concentra a medianoche en mitad del silencio y que por eso es muy audible para la población en general. Es curioso porque hay quien, también como hemos escuchado, está siguiendo este vuelo a través de aplicaciones de ordenador y aplicaciones móviles como Flightradar 24 y detectan ciertas anomalías. Es cierto que pueden identificar en ocasiones ese supuesto vuelo pero me comentaba, por ejemplo, Álvaro López que él veía como, siguiéndolo en directo, aparecía y desaparecía en cuestión de segundos de sus pantallas. La pregunta, Iker, es ¿por qué ha vuelto ahora esto a los titulares después de varios meses? Bueno, pues esta avioneta que no ha dejado de escucharse ni un solo día durante estos meses provocaba el mes pasado, en diciembre, una interpelación parlamentaria, como comentabas al principio del programa, en el Congreso de los Diputados. La hacía un diputado socialista de Córdoba y sus preguntas fueron, literalmente, voy a leerlas, ¿ha abierto el gobierno una investigación sobre una avioneta que sobrevuela por la noche la ciudad de Córdoba? ¿Qué información se tiene sobre esta avioneta, su objeto y sus pilotos? ¿Cuántas veces ha sobrevolado Córdoba? ¿Y qué autorización tiene para efectuar estos vuelos la citada avioneta? ¿Ha habido respuesta? Pues sí, ha habido respuesta. La respuesta se ha conocido esta semana y dejaba a un lado esa supuesta certeza del origen, por eso es noticia. Ya no hay una certeza sobre la naturaleza del sonido. Se menciona una simple estimación, es decir, les parece al gobierno que puede tratarse de ese Antonov. Así que lo que en principio sería una simple cuestión de terminología es importante y es noticia esta semana, Iker, en toda España, porque evidentemente estamos hablando de la seguridad del espaciario español. Perfecta crónica, Diego. Mantente ahí, porque quiero preguntarte algo que tiene que ver ya con el misterio, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues hablamos, nos ponemos en marcha, intentamos localizar a algunos amigos tanto sobre el terreno en Córdoba, aunque también hay otros puntos. Por cierto, Carmen, puntos hacia el azar que están llegando ya porque esto desplaza el misterio de Córdoba o de esa ruta. Vamos a ver si esta noche podemos contribuir a hacer un experimento interesante que es con vuestros testimonios y se acoplan a esa ruta porque tenemos la idea de cómo podría ser esa ruta atravesando España. Pero de momento, a la 1 y 47 minutos de esta noche, entre el sábado y el domingo, informaciones de qué punto se habían llegado con este tipo de avionetas que, ojo, eran nocturnas, tenían ese sonido y no se podían ver. Uno de los misterios, que luego le preguntaré a Diego qué ha pasado con eso, es que la gente salía al balcón y no había avioneta, porque uno ve un avión, bueno, puede estar el misterio de qué autorización tiene, por qué vola tan bajo. Surge la conspiración, que ahora está flor de piel, evidentemente, pero la pregunta es ¿y si encima va sin luces? ¿Cómo es posible esto? Mira, hay informaciones de hoy mismo a las 8 y media de la tarde en que ha pasado por Marbella. Después recogíamos a lo largo de la semana, Sebastián o Fabio nos escribía y nos decía que él es de Segovia capital, entre las 23.20 y las 00 horas de cada día se escucha una avioneta que parece volar a muy baja altura. Mi mujer fue la primera en darse cuenta hace ya como cuatro semanas. Decidió buscar en internet casos parecidos y encontró casos similares a lo de Segovia, el de Córdoba, que es el que más está teniendo. Blanca nos decía que tenía 30 años, que reside en un pueblo de Cantabria y que por motivos laborales pues está despierta por la noche. A las 23 horas se escucha un ruido de avioneta pasar por mi domicilio situado en la localidad de Barcenilla de Pielagos. Nunca vemos nada y comentándolo con más gente me han dicho que está prohibido volar a esas horas. Nos citaba también el norte de Castilla del 14 de enero como la referencia de una noticia que se daba de personas que habían escuchado lo mismo en otros núcleos urbanos. Nos hablaban también desde Valladolid, nos ha escrito bastante gente y también no sé si es lo mismo o no porque otro de los mails que nos llegaba, David Guerrero, nos decía que hace unas semanas estuvo escuchando un ruido extraño que a él le parecía como de hum, pero que tampoco era un zumbido, que no sabía si era... Es que esto se parecía un poco al de hum, no es por nada. Exactamente, por eso te digo que también es extraño y no sé si puede ser en el norte de la línea de la Concepción, nos decía, nos ha hablado, por eso te digo... Provincia de Cádiz. ...que la zona de Andalucía, Córdoba, Granada, en este caso, Cádiz, pues, es la zona donde más hay. También, nos escriben desde Ávila, en Ávila también nos han dicho, por ejemplo, José, sorridos de aviones por la noche. Javi, Diego, os voy a pedir una cosa, sobre todo Javi, si puedes ir apuntando punto por punto para seguir la ruta, para trazarla en un mapa. Hagamos luego el mapa visual y que Guillermo y Diego lo suban a las redes a lo largo de esta madrugada. Hagamos el mapa visual de lo que vamos recibiendo a ver si se concentra todo en cierto pasillo aéreo. En Ladrada, en Ávila, como os decía, aquí es como el sonido de Navinete que se oye incluso dentro de casa. Segovia, Ladrada en Ávila, línea de la Concepción, Córdoba y zonas de Cantabria de momento. También algunos puntos de Málaga. Granada también y Marbella. Perfecto. En tiempo real, si os queréis sumar a esta búsqueda de un misterio concreto, humano, evidentemente, nadie está diciendo nada diferente porque luego hay cada uno que oye lo que quiere oír y igual piensa que estamos buscando ovnis esta noche. No, estamos buscando algo muy raro porque ha generado una gran controversia. De inmediato, en cuanto se dé la explicación del Antonov, como es lógico, en prensa regional, uno ya no sabe si la prensa o alguna prensa actúa bajo qué premisas, pero bueno, por aquello de calmar, enseguida se acabó el misterio, ¿qué es lo que quieren? Se acabó el misterio. No es que yo quiera ver misterios donde no los hay, pero resulta que si vamos a las respuestas gubernamentales, vuelve el misterio porque parece que no se tiene del todo claro. Hemos hablado con Miguel Ángel Ruiz, compañero, divulgador, pero sobre todo su profesión dentro de la torre de control de los servicios informáticos, torre de control y mantenimiento de parallas en Cantabria, que es importante ¿por qué? Porque es la torre de control por donde esta avioneta u avión entra en la península ibérica, no es cualquier punto. ¿Qué nos contaba? Estaremos hablando de un avión vinculado a una empresa de transporte ucraniana llamada Aeroviz Airlines y el modelo sería un Antonov A12B porque en realidad es un gran avión, un avión de carga inicialmente militar, bastante antiguo, la flota de Aeroviz tiene unos seis modelos y es un avión, pues ya te digo, se dejó de producir en 1973 y hablaremos de un avión bastante grande que tiene una capacidad de carga de unas 20 toneladas, o sea, suficiente para alojar 20 paracaidistas y tiene cuatro motores grandes, es una vez bastante grande, tiene una envergadura a las de 38 metros y yo creo que al ser de transporte y de carga ha añadido a que encima hace una ruta de noche cuando hay mucha menos contaminación sonora aunque como la altitud no es muy alta, permite a que la gente lo pueda escuchar perfectamente, lo identifique perfectamente, mucha gente lo asocia como si fuera una pequeña avioneta cuando en realidad es un avión mucho más grande y como digo, de un vuelo que prácticamente entra en la península ibérica por la cercanía de Santander y sale cerca de Málaga. Y precisamente el STAY en torre de control ejerciendo determinados servicios en torre de control de parallas compañía de carga hemos preguntado al comandante Rafael Roldán de línea aérea española esto de las compañías de carga como no sabemos nosotros no somos pilotos no sabemos queremos saber si es que vuelan a determinadas horas ¿por qué esto llama la atención? pues porque evidentemente no había pasado antes si esto es común algo ocurre porque los vecinos incluso interrumpen su sueño y con bastante tremor en algunos casos salen para ver qué está pasando porque el estruendo es tremendo y ahí surgen todo tipo de preguntas el comandante nos hablaba así de las peculiaridades que puede haber en la noche española sobre las compañías de carga y a mí lo que me interesa como periodista es que al final el soñuelo de la avioneta fantasma en vez de quedarse en una anécdota te va ampliando y abriendo unas áreas como es la noche en España y el cielo no solo de ovnis vive el misterio que me parecen asombrosas que pasan cosas mientras dormimos ¿no? o mientras algunos duermen nosotros no compañías de carga y su peculiaridad este modelo es el Crean Tonop 12 de la segunda mitad del siglo pasado de fabricación rusa y que básicamente se utiliza como transporte o empezó a usarse como transporte militar tiene varias variantes en las que se ha adaptado pues para transporte de pasajeros normales y corrientes y transporte de carga con versiones de cabina presurizada completo si va con pasajeros o cabina expresurizada si va con con mercancía nada más digamos de la misma época que el C-130 Hércules americano y que venía a ser un poco pues la réplica soviética a este tipo de aviones de transporte o sea que si es este avión a la hora de 54 toda punta que puede ser este avión aunque la respuesta oficial como decía Diego Maraño no lo deja claro cosa que luego Santi nos valorará porque yo creo que de verdad uno se queda hombre tiene que estar todo como mucho más medido aparentemente lo que pasa que ya estamos viendo lo que pasa en el mundo lo que queremos vigilado y medido resulta que luego no está tan vigilado ni tan medido pudiera ser una comparativa que al final bueno en la noche pasan muchas cosas el comandante Roldán nos aporta aquí un dato que es interesantísimo realmente interesante con unas siglas casi impronunciables diferentes se ha trazado una especie de red a través del mundo de los espacios aéreos es curioso dada la saturación que existe para repartir en franjas verticales el mundo entero es más y esto se puede decir se ha reducido enormemente el nivel de separación entre aviones en vuelo solo 300 metros de separación en línea vertical cuando antes era mínimo el doble pero está la cantidad de tráfico aéreo que hay que se ha tenido que tomar esta especie de medida para el atasco de los cielos bien esas siglas mapean el mundo excepto una zona estacionada del planeta es el problema de cierta área concreta de eso nos habla el comandante Roldán Rusia ha sido históricamente un espacio aéreo no RWSM es decir en Rusia no existía este RWSM hasta hace un par de años entonces la mayoría de compañías rusas aviones rusos pilotos rusos pues siguen sin estar certificados RWSM por lo cual si entran en espacio aéreo de Eurocontrol España por ejemplo no pueden volar por encima del nivel de vuelo 290 que son 29.000 pies aquí ya son datos que nos sorprenden Santiago se ha vuelto a hablar en la prensa en los medios de varios conceptos de la conspiración yo sé además que tú estás especialmente sensible por todos los últimos acontecimientos y que no es que tú te hayas vuelto en contra de la conspiración cuando tú eres el padre en el sentido informativo de muchas de las grandes conspiraciones por ejemplo una como ejemplo de aquella información que tú dabas y que podía ser lo digo siempre analizada bajo el prisma de la prensa seria como bueno frivolidades y que luego se han convertido en evidencias absolutas pero es verdad que el camino de algunas conspiraciones por fortuna ha sido ese pasar de la clandestinidad de la oscuridad a la verdad y sin embargo yo lo sé desde los últimos acontecimientos dirán que te silenciamos o que te silencias pero de los últimos acontecimientos tú tienes como una sensación de bueno darte cuenta de lo sensible que es el público a la conspiración y si la propia conspiración algunas de ellas están haciendo un propio engaño sabiendo que la gente enseguida o gran parte de la gente o una parte de la gente actúa de inmediato con mente conspirativa a veces la conspiración y la cortina de humo es lo mejor para pasar otras cosas por debajo en algunos casos pero muchas personas hablaban en ese ámbito de chenraels de vuelos que robaban lluvia de vuelos que fumigaban y también y esto es curioso de vuelos clandestinos y la palabra vuelos clandestinos por ejemplo de la CIA fue casi una risa para la prensa asearia luego evidentemente fueron los primeros en ponerlo en titulares pues sí de hecho este es uno de esos ejemplos en los que precisamente a lo mejor ese exceso de celo de la gente nos puede señalar un elemento que es interesante como como bien escuchábamos ese vuelo pertenece a una compañía una compañía ucraniana está operada por Aerobis y por Cabo Caer alternativamente sigue siendo el mismo aparato pero como sucede a veces con algunos vuelos de pasajeros pues la misma compañía pues supongo que por razones administrativas pues cambia de nombre alternativamente unos días con otros Aerobis no tiene página web pero Cabo Caer sí y además tiene unas bonitas fotos de estos Antonov 12 aparatos que por cierto cuando vuelan a 6.000 metros de altitud tienen una propagación del sonido de 20 kilómetros es decir es bastante normal escucharlo en un radio esférico de 20 kilómetros con lo cual digámoslo así la franja de ruido que van haciendo es tremenda porque no son los típicos reactores estamos hablando de como decían nuestros expertos aviones muy antiguos aviones de hélice los últimos se hicieron al parecer en la Unión Soviética en el año 73 sí o sea que pueden ser de los 60 perfectamente y tienen una historia fascinante cuando ya estaban prácticamente prácticamente fuera de circulación Víctor Vought el mayor traficante ilegal de armas de la historia que ahora mismo cumple sentencia en Tailandia compró la mayor parte de los Antonov que quedaban más todo el centro logístico para repararlos y mantenerlos y los utilizó para qué para llevar armas a Liberia a Sierra Leona con el pago de los famosos diamantes de sangre Víctor Vought llegaba a utilizar estos aviones porque a pesar de ser enormes es como un Hércules para que nos hagamos una idea pueden aterrizar prácticamente en cualquier sitio en una pista de hierba un Antonov 12 aterriza sin problemas en una pista de tierra aterriza prácticamente con muy poco terreno entonces imagínate para un traficante ilegal de armas lo que suponía eso entonces este se cogía compraba las armas ilegalmente en la destartalada Unión Soviética de su época que prácticamente los generales se las daban gratis las llevaba a Liberia en Liberia le pagaban con diamantes llevaba el avión a Holanda donde en el mercado internacional de diamantes los vendía y aprovechaba el vuelo y cargaba flores flores que luego vendía por Rusia y repetía y repetía el ciclo así que es un avión en las digamos muy conocido y muy emblemático en las actividades poco claras pues opacas si pues volviendo a cabo Keir a la compañía a la compañía titular nos vamos a su página web y vemos que entre los servicios es una compañía charter es decir sus aviones de carga son utilizados para clientes que los alquilan para transportar lo que ellos consideran y entre los servicios que ofrecen está la obtención de licencias especiales y diplomáticas ¿qué son licencias especiales y diplomáticas? pues básicamente son las licencias con las que por ejemplo se te exporta la valija diplomática esas documentaciones en seres elementos etcétera etcétera que circulan entre las embajadas y sus países matérices y que los países no tienen derecho a abrir a pesar de algo que viene por valija diplomática tú no puedes abrirlo porque estarías incumpliendo el derecho internacional con lo cual no se sabe lo que viaja por valija diplomática licencias especiales son las que utilizan los aviones de los servicios secretos por ejemplo en virtud de los convenios que tienen los diferentes países en ese tema pues bien podría ser una de esas explicaciones máximas teniendo en cuenta que como muy bien decías en España tenemos precedentes bastante sangrantes al respecto en un informe del consejo de Europa cuando recién empezaba la guerra del golfo la última se nos ponía a nosotros y a media docena de países más incluidos Alemania Polonia Francia etcétera prácticamente a caer de un burro ¿por qué? porque estábamos permitiendo el uso de nuestro espacio aéreo y las instalaciones del aeropuerto de Mallorca concretamente se citaba ese detalle para el transporte de prisioneros ilegales de prisioneros no cogidos en el ámbito de las leyes de guerra sino capturados dicho mal y pronto porque sí para transportarlos a las cárceles secretas también ilegales de la CIA o llevarlos a Guantánamo lo curioso es que cuando salieron los célebres cables de Wikileaks toda la conversación entre el gobierno español y el gobierno estadounidense de oye macho tenemos un juez aquí en España que está en el supremo intentando investigar esto a ver cómo lo paramos tú tranquilo oye que no te ascienda la prensa da instrucciones de que esto se calle un poquito ya la gente se le va a olvidar enseguida todo eso salió cable por cable en las célebres filtraciones de Wikileaks o sea que era una conspiración que se convirtió pasó de leyenda a realidad vuelo de la CIA y cárceles clandestinas a dónde quiero ir con todo esto en nuestro país ha pasado supongo que estará pasando y seguirá pasando que cada cierto tiempo atraviesan nuestro espacio aéreo vuelos que nuestro propio gobierno autoriza pero que desconoce su contenido y desconoce su propósito de este avión en concreto sabemos que tiene su base en el aeropuerto de Newcastle y que aterriza en algún sitio del norte de África la razón de todo esto no la sabemos las explicaciones como adelantaba antes Diego Marañón de este caso de pura actualidad que ha salido a los medios hace tres días de nuevo porque en Castilla se denuncia en diferentes provincias la presencia de lo que suponen es el mismo avión y que nadie sabe qué lleva qué hace por qué resulta que la sensación que existe es que hay una auténtica realidad una traza vamos a ver si esta noche con vuestra ayuda nave del misterio en facebook en twitter y milenio 3 con número podemos hacer un mapa con más testimonio y sabemos de vuestra honestidad para ver si por lo menos en un ratio interesante en un porcentaje importante se comprende esa misma línea para intentar saber o ceñir la cuestión a bueno esa entrada por Cantabria y salida por Andalucía con dirección a África la explicación política parece que en Córdoba no ha convencido esto es porque la gente repito está muy susceptible excesivamente susceptible o porque lo que dicen los medios oficiales y a veces la prensa entre comillas oficial o suboficial no lo sé cómo llamar habla de se acabó el misterio y la la gente de la calle ya es que no se cree nada la gente de la calle por mucho que la prensa y nosotros somos prensa también pero bueno que la prensa que los medios piensen que van a hacer caso de lo que dicen ahí están muy equivocados ahí se ha perdido la partida las personas no se lo creen ahora la pregunta es si no creyéndoselo a veces se equivocan también vamos a intentar estar en el término medio explicaciones que no convencían nuestro compañero Álvaro Morales nos hablaba de esa cuestión su delegado del gobierno de Córdoba ha tenido que comparecer ante los medios en varias ocasiones y bueno ellos lo que lo que transmitió a los medios es que se estima que se trata de un antonó de cuatro hélices y que bueno asegura que cuenta con todos los permisos y con todo con toda la documentación necesaria para realizar esa ruta Álvaro Arias proporcionaba el sonido José Manuel Morales un fantástico buscador e investigador cordobés apunta algo más hay una incredulidad general de acuerdo puede ser auténticamente certera estar en la línea buena o no pero hay algo que llama la atención de todos los testigos y voces que hemos escuchado cuando ellos se levantan en la noche o están en la terraza o ahora con este frío están en la ventana y abren oyen un avión pero resulta que no no ven nada el misterio de las luces de este Antonov o de este avioneta fantasma o de lo que sea ha ido mucho más allá y no en el parlamento o en las cuestiones digamos oficiales o funcionariales de Andalucía sino en la calle y en las redes sociales están ahí ¿qué está pasando? ese es el gran misterio por lo que parece precisamente uno de los grandes misterios de este asunto es ese que aunque es un sonido estruendoso que rompe el silencio de la noche cordobesa siempre entre las dos y la una todo el mundo la espera todo el mundo sabe a la hora que va a pasar y cuando ocurre intentan incluso se han organizado quedadas para tratar de fotografiarla y nadie ha conseguido hasta ahora una sola imagen es uno de los misterios de este fenómeno que un avión vuele sin luces pero el avión vuela sin luces el comandante Roldán nos decía que el Antonov claro tiene un tipo de luces diferentes de las luces a las que estamos acostumbrados nadie puede pensar en un avión en la noche y no verlo pero otras personas del ámbito de la aviación piensan que por muy tenues o diferentes que sean las luces de un Antonov tú tienes que verlo en mitad de la noche y se está sobrevolando tu ciudad clarísimamente los testimonios hablan de que es que no ves la sombra de la avioneta y eso ha generado también una especie de leyenda urbana o de realidad anexa personas a favor y en contra de ese misterio Diego si bueno y la clave también le han dado es curioso los usuarios y los especialistas en esta aplicación en Flightradar porque analizando los datos e identificando el avión si efectivamente se trata de este Antonov ellos han dado datos como la matrícula la antigüedad del avión que puede tener ya más de 50 años más de 50 años has dicho sí 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 incluso las horas en las que despega de una ciudad muy cercana a Derby en Gran Bretaña sería las 9 y cuarto de la noche bueno con todos esos datos incluso su velocidad 400 kilómetros por hora también han descubierto estos usuarios que volaría un poco más alto de lo que parece es decir habría una especie de ilusión sonora no volaría tan bajo como parece por el ruido sino que al estar en mitad de la noche con un silencio absolutamente sepulcral da la impresión de que está volando mucho más bajo y en realidad con una altitud lo suficientemente bueno pues alta valga la redundancia las luces de posición de este modelo de avión son extremadamente débiles y daría la impresión de que realmente no hay ninguna luz en el cielo cuando lo que ocurre es que al ser tan débiles estas luces de posición son prácticamente imperceptibles desde tierra os convence la explicación lo que sabemos este momento de la noche Diego es que nadie puede decir 100% que se santonó se supone que es pero como decías tú no dan la certeza y sobre todo no sabemos que lleva ese avión bueno nadie tiene la certeza al menos nadie de los que deberían tenerla que es el gobierno y los que velan por nuestra seguridad si en la respuesta oficial del gobierno en el congreso de los diputados se dice que se estima que puede ser esa la explicación pues más allá de eso no creo que nadie pueda ir y no vamos lo dejamos ahí ahora lo que sí sabemos yendo al archivo Javi es que esto no es nuevo no es nada nuevo uno de los primeros reportes de este tipo de fenómenos lo tenemos en un periódico de Estocolmo tenemos que irnos al 24 de diciembre de 1933 hacía ya varios días que algunos vecinos de diferentes pueblos de toda esa zona y de Noruega Suecia y Finlandia empiezan a reportar y a denunciar que durante la noche les escucha un enorme estruendo el estruendo de un avión que ellos sí consiguen ver dicen que es un avión de color grisáceo que no tiene ninguna matrícula ni nada que le identifique que en ocasiones va emitiendo un extraño una extraña luminaria como si estuviera de alguna forma intentando identificar o reconocer una zona concreta y así el periódico de Estocolmo el 24 de diciembre de 1933 el Dagens Nizer dice apareció un misterioso aeroplano procedente de Botensi alrededor de las 6 de la tarde de la víspera de Navidad pasó sobre Calix y continuó rumbo al oeste de la máquina y este es el detalle que aterroriza a los testigos surgían rayos de luz que escudriñaban la zona las aeronaves fantasma de Escandinavia y llegan a tener un nombre porque entre 1934 que se bueno 1933 1934 es el año donde se avista el mayor número de naves aeronaves de este tipo pasan hasta 10 años con reportes de diferente tipo y en diferentes lugares de hecho las autoridades y los medios llegan a conocer este fenómeno como los fantasmas voladores pero es curioso porque la siguiente versión más o menos en la historia empieza a decir que estas avionetas fantasma aviones fantasma hacen algo yo creo que aquí estamos ante la prehistoria de un fenómeno que siguen quitando como el que más y lo comprobamos a gran parte del público que es el tema de los chemtrails yo me encuentro alguna persona que me dice oye tenéis que tocar los chemtrails porque la verdad está ahí porque yo digo oye oye que yo sepa el único lugar donde se ha analizado un chemtrail una hebra de chemtrails en cuarto milenio o sea que nosotros y además era una hebra muy contaminada si recordáis eran las sustancias que no sabemos qué demonios pintaban ahí y se habían recogido tras el paso de una supuesta fumigación ¿no? es decir que nosotros yo no sé yo entiendo que el público tiene tantas vías de contacto con información que ya no sabe quién ha dicho qué y qué ha dicho cuál porque pero no es mala fe es ya la increíble tortilla que se hace con la gran cantidad de sobredoses informativa que es la mayor de las desinformaciones bien está bien que haya información pero recuerden recordad amigos fuimos los primeros en analizar hebras de chemtrail por tanto nosotros queremos saber la verdad como cualquiera ahora lo que no nos tragamos tampoco son ruedas de molino cuando hay cosas perfectamente explicables ¿no? entonces el asunto es hay un giro y de pronto estos fantasmas de la noche hacen cosas esas cosas han llegado hasta hoy y también se habla de estos vuelos como posibles practicantes de cosas opacas y anómalas que tienen que ver con el clima y con la fumigación pero en este momento a las 2 y 12 en esta hora Capicúa hemos recibido más información de me pone Carmen una cara como diciendo servidor colapsado ¿no? si además esa línea imaginaria esa ruta que habían dicho que seguía según las informaciones que nos llegan no tendría nada que ver porque prácticamente en todas las provincias españolas he escuchado cuéntanos Jai vamos apuntando vamos apuntando a ver nos escriben por ejemplo buenas noches me llamo Iván y desde hace unos 5 meses llevo escuchando de madrugada un avión que sobrevuela Plasencia Cáceres y nunca he conseguido verlo ni con excelente climatología y visibilidad pues si sale de la ruta total la impresión es que da varias vueltas al pueblo durante unos 5 minutos y después el sonido desaparece parte de su familia su mujer su hermano también lo han oído lo han escuchado yo tengo la mosca detrás de la oreja todas las noches a eso de las 22 horas hasta la 1 de la mañana no hace más que pasar una avioneta os escribo desde Vicalvaro Madrid he sido militar y desde luego si eso es avión de carga yo soy Iker Jiménez a propósito pero este al contrario cosa que me llamó la atención no hace casi ruido la altura es de 150 metros demasiado poco además no pasa una vez sino unas 10 pasadas he llegado a contar un abrazote Vicalvaro Madrid gracias amigo estaría en esa ruta evidentemente más o menos si trazamos Santander la línea de Concepción o más o menos el estrecho lo que ocurre es que no estaremos hablando no sé qué opináis compañeros de diferentes tipos de aviones o de una sensibilidad ahora porque claro puede haber vuelo de avionetas ahora no sé me gustaría que me respondiesen si las avionetas tienen un cupo o un horario concreto y en determinadas horas no pueden volar por espacios urbanos Gus nos dice sin duda el sonido es de motores de pistones el sonido me recuerda al del DC-3 o C-47 el problema es que solo quedan operativos unos 150 aparatos de los más de 10.000 fabricados desde 1938 y todos vuelan en Sudamérica y África no creo que tengan licencia para volar en Europa yo me inclino por pensar que es una empresa de paquetería al filo de la legalidad por las afueras de Bilbao todas las noches a eso de las 10 de la noche pasa un avión de este tipo de motoros que nunca he conseguido ver a lo mejor estamos descubriendo con el cebo con el anzuelo de lo de Córdoba que resulta que esto pasa más habitualmente en las noches del espacio del español nos escribe también Carlos de Manzanares en Ciudad Real con referente al tema de esta noche no sé si es que he escuchado de madrugada aquí en la zona ruida de un avión de hélice no le he dado mayor importancia hasta esta noche creyendo que era algún vuelo rutinario que a veces le hacen a la base de helicópteros de Almagro por seguridad para realizar prácticas nocturnas con los helicópteros Tigre de combate tengo que deciros que aquí sí se ha escuchado varias noches en octubre y diciembre con toda seguridad Juan Carlos nos dice que se ha quedado de lado hace dos semanas lo escuchó en casa de sus padres vive en frente de la base aérea de Getafe se ve la pista de despegue alrededor de medianoche y me extraño muchísimo ese tipo de avioneta no vi nada y duró muy poco unos segundos Carlos de momento Javier y Diego también muy atento ese pasillo aéreo que creemos que es el oficial se mantiene excepto ojo en algunos lugares que nos extrañan muchísimo Bilbao bueno no Bilbao bueno no creo no porque se va demasiado al oeste en este caso y desde luego Plasencia que viene Lugo ya sí que sería no eso ya está fuera de la vital Carlos López Lugo en el municipio de Cospeito a pesar de que hay un aeropuerto deportivo cercano que ha sido base alemana en la segunda guerra mundial en muy contadas ocasiones se escucha pasar alguna aeronave y normalmente suelen ser las avionetas contra incendios y pasan a muy baja altura esta misma tarde he escuchado pasar de nuevo una aeronave por el sonido emitido era muy grande aunque sí era un sonido más grave y diferente al que emiten las que está acostumbrado a oír por allí además él fotografía aeronaves y no ha podido no ha conseguido visualizar nada él es fotógrafo digamos que capta aeronaves y esta no la capta pues hemos recibido además otro de la Brada que también es Lugo con lo cual es interesante también ver cuáles se repiten y en qué zonas coinciden este tipo de avistamientos sería muy interesante trabajar en esto y hacer un gran mapa y bueno lo dejamos a disposición de quien quiera Alcalá del Río provincia de Sevilla también Paco Delgado de Córdoba que todas las noches sin faltar la hora que era sobre las 12 se oye la avioneta fantasma Sebastián Bauza en Inca Mallorca muchísimas noches oigo aviones a bajísima altura y salgo y no veo absolutamente nada y se sigue oyendo esto será el hum es decir ya hay una amalgama y una entre comillas que me entendáis porque yo creo que todos somos un equipo de observadores en este momento para saber la verdad pero quizá la paranoia en el sentido de sensibilidad excesiva de estamos preocupados nosotros estamos contribuyendo a eso esta noche pero queremos la información que eso no lo hace nadie y a lo mejor está la gente reactivando su memoria y diciendo pasa esto y quizá tiene nuestra explicación pero desde luego es un fenómeno humano por supuesto pero que yo nunca había escuchado hasta ahora aviones como de hélice y que tú miras y no están Marta nos dice se supone que el avión viene de Derby un aerodromo del que puede despegar un Cessna y poco más la pista no vale para avión grande pero de hecho Santi que ese avión aterriza en cualquier sitio prácticamente pero necesita aterrizar pero necesita necesita despegue estamos hablando de un cuate de motor de hélice necesita una pista no tan larga como la de un avión de pasajeros pero necesita una pista bueno seguimos elaborando Castellón Castellón sale completamente Jaén también Murcia también Baracaldo Móstoles Madre mía Quemadillas al lago del Polígono Las Quemadas Sevilla Barcelona Córdoba España es que ya te digo que es casi toda España bueno bueno pero me gustaría que hagamos ese mapa y que lo coloquen Diego y Guillermo con todos los puntos donde el público milenario vosotros amigos estáis diciendo que habéis observado algo similar a lo mejor repito con una historia más o menos anecdótica pero que revela algo algo que no está muy controlado que llega incluso al parlamento o al boletín oficial se ha abierto una llave y parece que hay una caja de Pandora de cosas como que no entendíamos hasta que uno no sale por el suburbio en la noche y no sabe lo que hay y además la gente también está apuntando pues que pueden llevar cargas delictivas y que puede ser peligroso bueno no queremos tampoco infundir el miedo pero lo cierto es que de estas avionetas se ha hablado siempre como ha habido una relación entre la avioneta fantasma quizá porque el hombre del campo temía como temía en su día el ferrocarril la llegada del intruso tecnológico Javier Sierra en los años 90 siguiendo una historia muy suya que era la historia de la dama azul en el moncayo de las apariciones de su hermano Jesús Díaz García se encontró como suele pasar en la investigación se tropezó de repente con una polémica que evidentemente como gran periodista que es dijo bueno yo esto yo lo sigo y tiro del hilo a ver qué pasa había una especie de lucha entre incluso poblaciones por las avionetas fantasma que robaban el clima y esto lo metemos como anexo simplemente para que tengáis información y para que sepáis que nuestro país es todo los vuelos clandestinos siempre ha existido pero veréis que me lo cuenta Javier hablábamos con él y recordaba viajaba en el tiempo aquella extraña historia en el moncayo que ojo año 93 90 no 91 año 91 y nadie resuelto me encontré con un caso realmente singular y es que se habían organizado vecinos de casi 80 pueblos de esas zonas limítrofes que estaban muy preocupados porque en sus cielos aparecían avionetas justo cuando surgían las tormentas en el área del montayo esas avionetas estaban una hora hora y media entrando y saliendo de los cúmulos nubosos y cuando finalmente desaparecían el cúmulo nuboso terminaba deshaciéndose y no derramando su lluvia esperada en la zona tanto se complicó el asunto que cuando el tema llegó a mis oídos lo primero que hice fue acercarme al juzgado número 2 de Soria donde había 7000 folios de denuncias contra esas avionetas fantasma algunas de ellas muy precisas que apuntaban a un aeródromo o a compañías aéreas de la zona de la Rioja que según estos campesinos de la zona del Moncayo les estaban robando las nubes para arruinar sus cosechas en pro de las cosechas de la comunidad autónoma vecina el caso nunca llegó a aclararse se llegaron incluso a hacer varias interpelaciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados en Madrid que terminaron por ser contestadas de forma muy ambigua y el asunto realmente no se ha cerrado hasta nuestros días donde la polémica continúa bueno Javier lo curioso es que el asunto no se ha cerrado y estaba contando Javier Sierra a nuestro compañero lo que él vivió en el 91 en el Moncayo el seguimiento escrupuloso al detalle como es él y no se cerró respuesta ambigua me suena y bueno ahí quedó pero es que hubo hasta detalles tan gráficos que os van a sorprender compañeros en el asunto de los robanubes del Moncayo fue portada por ejemplo de periódicos como El Mundo periódicos regionales hubo una especie de batalla concretamente entre Sori y La Rioja acusándose mutuamente de estas avionetas y como pasaba con el tema de los Faux Fighters recuerdas no Santi que al final un bando decía que era el otro en la segunda guerra mundial el otro que eran los otros y había una especie de globos como un arma prodigiosa luminosos y quedó el misterio porque nadie en el fondo se atribuyó oficialmente y demostró que eso era parte de sus escuadrillas y ahí quedó el misterio de las bolas luminosas de la segunda guerra mundial pues aquí a nivel humano otra cosa ¿quién manipulaba esas avionetas? ¿cómo es eso de bombardear las nubes? la investigación de Javier continuaba hay hechos tan concretos como que por ejemplo en su momento el gobierno civil de Soria llegó a pedir ayuda al mando aéreo de Levante a los militares para que controlaran la incursión de aeronaves sin plan de vuelo en las zonas donde se supone que aparecían estas avionetas ladronas de lluvia y digo que hubo evidencias tan concretas hasta el punto de que efectivamente esos vuelos fueron detectados el propio gobierno civil llegó a alquilar durante varios días una avioneta propia para tratar de salir en interceptación de esos aviones fantasma pero por desgracia siempre llegaron tarde y nunca terminó de aclararse esta cuestión algunas de las denuncias de estas agrupaciones de campesinos afectados por los ladrones de lluvia terminaron en manos de los medios de comunicación que le dieron antena pública y que crearon una cierta sensibilidad pero a fecha de hoy y llevamos pues te diría que casi 30 años con esta cuestión las avionetas siguen apareciendo siguen apareciendo en el entorno de los meses de abril y mayo que son los meses de lluvias más esperadas siguen generando titulares en la prensa local rara vez saltan a la prensa nacional y siguen por lo tanto siendo un misterio Javier estuvo ya investigando en las faldas del Moncayo los ladrones de lluvia de inmediato y es curioso Javier a nivel de biblioteca y archivos que siempre nos quedamos como muy sorprendidos porque hablamos de pura actualidad esto está solivientando a la gente de Córdoba y de otras provincias porque pasan las noches de ahora no estamos hablando de algo pero vamos de repente al archivo y nos damos cuenta de que ya había un antecedente inmediatamente la buena gente de este país empezó a identificar a las avionetas fantasma sin inscripciones sin pilotos sin identificaciones con ladrones de lluvia o manipuladores del clima si es curioso ver como la primera noticia que llega a España de este tipo de avionetas fantasma tiene que ver directamente con ladrones de lluvia de hecho tenemos que ir al 1 de noviembre de 1953 1953 ahí queda la fecha primer momento en que se habla de este tema en nuestro país ahí surge en las páginas del 10 minutos con un titular que dice los rompenubes norteamericanos se hacen ricos prestando su servicio a los labradores una nueva cuadrilla de pilotos se dedica no solo a producir lluvia sino también a evitar el granizo que dañaba a los frutales por 30.000 dólares al año la gran pregunta que trasladamos y aquí un gran experto en leyendas urbanas como Santi Camacho es si estos son ya mimbres de leyenda urbana es decir si esto es de verdad o si de inmediato por ser miedo del ser humano intuimos que hay una leyenda pegada a toda esta historia de avionetas que se desconocen y que dan terror ¿no? es que la verdad la aparición de una aeronave en una zona donde no es habitual automáticamente levanta todo tipo de suspicacias pensemos que en este caso de la entre comillas avioneta de Córdoba también han surgido teorías de conspiración bastante pintorescas agricultores de la zona están jurando y perjurando que esto es un complot del Seprona para por la noche lanzar ratones y culebras para alimentar a las aves rapaces que anidan por allí y que lógicamente se les está llenando los campos de esos ratones que deben de bajar con paracaídas porque si no no me lo acabo yo de explicar y que eso está perjudicando a sus cosechas pero es que es curioso Santi porque ahí sí que yo veo trazas de leyenda urbana porque yo me he encontrado eso investigando el tema de los lobos el regreso del lobo y como gente absolutamente convencida decía que el Seprona que es en este caso como saco de todas las culpas para alguna gente en el campo dejaba lobos hambrientos para atacar el ganado es decir los que están del lado del poder vienen con aparatos y dejan aquí al enemigo sí bueno pero es que esto que estaba contando Santi precisamente también en la operación lobo que hicimos hace unos años cuando estábamos en la Sierra de Madrid hablando con agricultores ellos se quejaban de eso y no solo eso no lo trataban como una mera leyenda urbana que habían escuchado es que algunos aseguraban que habían visto el avión sobrevolando los terrenos o que incluso esos ratones o esas alimañas que soltaban desde las avionetas estaban acabando con sus sembrados y ellos estaban realmente indignados casi tanto como con los daños que ellos decían que producía el lobo y algunos seguramente hasta lo verían lanzar pero es que yo me acuerdo que cuando estaba investigando un libro me encontré no a uno sino a varias personas que tenía en su casa el VHS de la filmación infame de Ricky Martin en aquel programa que no existió evidentemente la fuerza de leyenda urbana tengo la cinta en casa te la encuentro y te la enseño a veces pasan esas cosas ¿más casos entre la historia de los 50 y este inicio en los 90 en Sol y de Rioja que parece demostrado? bueno en Estados Unidos el pánico de este tipo de cosas fue tal que en Maryland por ejemplo el gobernador llega a promulgar una ley que castigaba las actividades de los ladrones de nubes y ya en España en 1995 Servimedia llega a informar de que entre 1975 y 1985 las autoridades españolas llevaron a cabo varios ensayos aéreos en la cuenca del Duero y después en Canarias y Aragón 75 al 85 insólitas operaciones muy opacas con destino a manipular el clima romper las nubes pero hablar algo de esto en toda esta historia no parece quizá es algo más cercano a lo que decía Santi Camacho ¿no? alguna cuestión que tiene que quedar como discreta bueno pero claro lo que ocurre es que este tipo de comentarios acaba llegando por ejemplo a la Cámara Agraria acaba llegando a la política hasta tal punto que Luis Alonso el presidente entonces de la Cámara Agraria de Agreda dice que no sabe quién puede estar detrás de estos movimientos sospechosos pero que él piensa que podría ser ni más ni menos que la Unión Europea porque acabábamos de entrar en la Unión cuando empiezan a producirse los avistamientos de este tipo de avionetas y no solo eso sino que desde la Unión Europea habían decidido recortar la producción de cereales en nuestro país y entonces atando cabos a él no le cabe la menor duda de que la Unión Europea está detrás de esas avionetas fantasmas no es por nada pero qué hermoso tema qué curioso porque estaba pensando ahora en Carl Gustav Jung y su teoría de que el ser humano y sus miedos pueden reflejar la realidad física en el cielo y para la gente del campo por ejemplo la aparición de avionetas fantasmas que te roban la lluvia te contaminan el campo de Alimañas o lo que sea pues era como un temor esos temores vuelven y van da la sensación de que estamos ante un fenómeno similar durante toda la noche vamos a seguir haciendo el mapa en NaveDelMisterio.com en IngridGimenez.com y en las redes sociales en NaveDelMisterio Guillermo y Diego trabajando porque Carmen sigue recibiendo un sinfín de informaciones y además sabemos de la honestidad de nuestro público cuando no hay nada y no se dice nada y ha pasado muchas veces nada pero ahora sí que parece que la información está fluyendo yo quería hacer una pregunta en alto y formular un poco una reflexión lo que está pasando en Córdoba que viene varios meses noches bastantes noches sostenidas con varios testigos etcétera si esto forma parte de una ruta que atravesa España por qué no hay o sea sí que a lo mejor ahora salen de nuestros oyentes y tal pero por qué no hay ese tipo de intensidad o de reportes en otras ciudades que atraviesan esa supuesta ruta pues es muy buena pregunta porque entonces tendría que ser una regularidad absoluta una línea siguiendo atravesando España que constantemente se refiriese con la misma intensidad en ese vuelo si es el mismo o por lo menos con la misma intensidad que Córdoba y que ha generado esa pregunta y parece que no parece que en Córdoba por algún motivo especial eso ha llegado al público más puntos mira tenemos un mail de Ramón es piloto comercial y nos da una serie de datos para aclarar por ejemplo en España el vuelo de avionetas monomotores está prohibido por la noche eso que preguntabas tú ¿cómo se llama este hombre? Ramón Ramón, gracias gracias porque eso es lo que a uno le interesa cuando tiene una duda pum dice ya que vuelan con reglas de vuelo VFR Visual Flight Rules o sea que es muy difícil una avioneta si no es algo muy especial me imagino en plena noche dice por la noche todos los aviones tienen que volar en IFR pero en ningún caso puede volar un avión tan bajo a menos que vaya a aterrizar por lo que sería un vuelo pirata y fuera de control por parte del control aéreo los vuelos piratas son muy comunes por España y son de difícil detección ya que al volar tan bajo los radares no pueden identificarlos y normalmente se les hace una identificación visual desde el suelo cualquier duda que tengáis podéis llamarme y os aclaro los vuelos piratas son una realidad en España oye pues nos quedamos con tus datos evidentemente para que nos puedas informar porque esto es un lujo de audiencia saber un poco más yo por lo menos no había oído nada de esto nunca es decir había oído algunos retazos pero de pronto repetimos un caso concreto explicado o no te da la llave para metértelo a una historia que no estaba contada del todo Valencia otra de las ciudades que no tiene ningún sentido la ruta ningún sentido nos decía Carlos García eso que has dicho Santi que eso de las cajas que tiraban culebras y ratones que pasó en Zamora y que se las veían caer a las 3 de la tarde farines de serpientes pues a las 3 de la tarde en Zamora en la planicie zamorana una avioneta dejando que serpientes a mí me parece una imagen yunguiana del terror no sé si es verdad o no pero del terror te cae uno a la cabeza y te imaginas pero ahora la estaba viendo yo planeando la inmensidad zamorana y cayendo en el pleno sol de las 3 de la tarde de serpientes eso es una imagen de inframundo claro porque yo decía si tiran ratones es que se explotan contra el suelo se matan pero si va no creo que la serpiente aguante mucho mejor 2000 metros de caída en cajas claro en cajas en cajas para que así al impactar con el suelo se rompan y salgan pero también cajas acolchadas o algo a lo mejor llevan hay mulliditas y cajas que se autodestruirán porque si no automáticamente lo suyo es coger la caja llevarla a la guardia civil y decirle que usted quiero denunciar esto una caja llena de culebra vale y la policía te dice pues muy bien señora al psiquiátrico Santi yo no quiero meter el dedo en la llaga porque sé que andas muy sensiblón pero esto no es el mismo mecanismo que hace que por ejemplo ahora hay una gran comunidad de personas pensando por ejemplo que el vídeo de los terribles sucesos de París es fraude es decir no hay un mecanismo inmediato que aunque sea muy complejo explicar bueno y si es fraude donde está ese pobre policía y toda su familia o están comprados están en la isla desierta donde está es decir cuando la conspiración se lanza a veces parece que no calibra muy bien la propia racionalidad de su teoría porque te deja a un gran titular pero y luego como se ha resuelto eso pues parece lo mismo de caen serpientes del cielo oye muy bien pero eso luego tiene una serie de concatenaciones no es tan fácil de explicar perdona y en ocasiones es que es terrible también la consecuencia que genera el propio lanzamiento de la teoría de conspiración porque en estos casos de los años 90 tuvieron que salir muy preocupados algunos miembros del gobierno llamando a la calma porque había personas grupos de personas grupos muy numerosos que llevaban a cabo batidas en los campos buscando intentando cazar este tipo de avionetas es que no es casual que en mi caso y no me gusta hablar de mí una persona que se ha dedicado muchos años a la teoría de la conspiración haya dedicado también muchísimo tiempo al estudio de las leyendas urbanas porque son dos fenómenos que mal llevados son primos hermanos o hermanos sin ser primos yo siempre he dicho que las pruebas rigurosas el sentido común y el análisis de las situaciones es lo que nos lleva de una teoría en la que expresamos nuestros prejuicios nuestros deseos nuestros temores la gente que nos cae bien nuestras filias nuestras fobias a la realidad las peores las peores teorías de la conspiración son las que por desgracia no cuadran con la imagen del mundo que teníamos cuando te llevas la gran sorpresa de decir vaya pues yo pensaba que las cosas eran así y resulta que son de otra manera cuando una cosa encaja demasiado en tus prejuicios cuando te la crees con demasiada facilidad inmediatamente inmediatamente cuando dices hey esto es falso dale una vueltita dale una vueltita y y míratelo y míratelo otra vez aparte de eso últimamente y no quería dejar la ocasión en decirlo estoy empezando a detectar intoxicaciones propaganda pues claro no todos los intoxicadores son proamericanos o pro judíos o pro británicos ni toda la propaganda viene de Israel o de Estados Unidos o de la CNN o de la BBC sino que hay otros medios otros países otras potencias otros intereses otras ideologías que también están intoxicando y también están lanzando propaganda interesada en nuestras redes sociales y en nuestros blogs y en las cosas que leemos porque saben que qué va a ocurrir saben que evidentemente están socavando una serie una escala de valores una confianza en las instituciones que ya de por sí no se merecen mucha confianza pero si ya se desconfía por sistema es mucho más fácil digámoslo así tener al enemigo derrotado desde dentro desde sus cimientos así que no nos creamos las cosas en función de nuestras creencias sino en función de nuestro sentido común parece que Santi acaba de dar una píldora como para examinar cuando la conspiración además siempre encaja con lo que tú piensas de pe a pa es exactamente un calco de tu creencia siempre va a ser así es curioso simplemente nosotros invitamos a la reflexión más puntos del mapa que estamos creando aeropuerto de Asturias Laura Fernández nos dice en la costa aquí se oye alguna vez un ruido entre avioneta y lancha motora me fijo y nunca veo nada ranón tú y yo tuvimos un mareo terrible porque veníamos de un barco ¿te acuerdas? aeropuerto de ranón veníamos de el calamar gigante llevamos en el barco científico unos cuantos días y llevamos un ranón un ciego que vamos desde el mar que estaba totalmente picado Juan Carlos nos dice eso no es un Antonov volando bajo ese bicho sería ensordecedor también nos están hablando desde León que también se escucha de Ceuta José nos escribe desde Ceuta reconocido el sonido sin duda llevo ya tiempo escuchando ese avión sobrevolar mi ciudad sobre las 24 horas 24.30 Santa Coloma de Gramanet Barcelona desde allí nos escribía Dani diciendo que también se escucha San Fernando provincia de Cádiz nos lo decía Joaquín Segovia cerca de Riaza Verónica Medina del Campo Valladolid también sería otro fijaos yo creo Alboraya Valencia hay como un cúmulo de elementos en Levante algunos otros dispersos pero yo creo que el 70% sí que están en esa línea pero luego lo comprobaremos ¿os parece? hacemos el trabajo paralelo y si queréis información por supuesto Guillermo y Diego trabajando junto con Javi con Carmen con todo el equipo en elaborar porque ese mapa seguramente se podría ir actualizando a mí me parece interesante me parece una cosa nueva pero si os parece ahora seguimos recibiendo la información en tiempo real pero nos marchamos con una música maravillosa a un lugar maravilloso a un lugar llamado Atlántida ¿se refiere usted al continente que se supone perdido? eso es pura ficción ¿no es así? ¿ficción? ¿son ficción las pirámides? ¿o el Partenón? ¿o las civilizaciones mayas? ¿o las estatuas de la isla de Pascua? la Atlántida es ficción solo hasta que yo la encuentre he registrado todo el mundo reuniendo mapas y cartas antiguas así que la encontraré si Julio Verne siguiera vivo podría escribir una maravillosa continuación todavía no no he completado mi odisea y no lo habré hecho hasta que descubra la Atlántida y a las 2 y 39 ponemos el rumbo a esta tierra mítica o real tierra de seres gigantescos de seres según nos cuenta la antigua leyenda muy evolucionados aquí también está la leyenda construida por la mente humana o hay un retazo una raíz real como ocurre en casi todos estos temas una cultura que tuvo su propio apocalipsis una cultura que se creyó más fuerte que la propia naturaleza la vida y la muerte y de repente la desaparición absoluta y casi desde ese momento en lo más profundo de la historia el anhelo de reencontrarse con ella con esos padres misteriosos quien sabe si estuvieron ahí quien sabe si nos legaron un conocimiento en una edad de oro los atlantes y vuelve a ser noticia de la Atlántida además por un término maravilloso y enigmático por el oricalco un término que quien haya leído a Platón lo conocerá perfectamente y ahora diremos por qué la noticia ha sido que un equipo de arqueólogos dirigidos por Sebastián Otusa que es profesor de paleontología haciendo unas inmersiones en Gela en Sicilia se ha encontrado con un barco un barco hundido hace 2.600 años uno de los cinco barcos con mayor antigüedad que se ha hallado en esas costas pero lo curioso de esto es que en ese barco había 39 lingotes de algo muy extraño como era el oricalco decía que Platón hablaba de él porque en sus escritos sobre la Atlántida nombraba este material como un metal precioso incluso el segundo más valioso después del oro tenemos al especialista Rafael Lozano para que nos hable de qué es ese mítico metal y la relación que tiene con la Atlántida Bueno, pues el oricalco es un término que ante todo no es un término científico sino que es un término que deriva de textos antiguos concretamente de un texto de Platón y que hace referencia a una aleación a una aleación metálica es decir a un conjunto de elementos químicos metálicos unidos y fabricados por el hombre esta aleación es una aleación compuesta de cobre de zinc y de plomo que es completamente similar a lo que conocemos como latón el latón es el metal este que es parecido también al bronce y que está compuesto de cobre y zinc por lo tanto es un material digamos manufacturado no es un metal que encontremos en la naturaleza con facilidad O sea que ahí tenemos un misterio el oricalco un material manufacturado una tecnología y una antigüedad como tremenda para todo esto Claro serían unas aleaciones pero Platón ponía otra cosa ponía que salía de como de unas minas o eso daba a entender con lo cual hay cosas que no casan sí que ese material es verdad que existen nuestros relojes por ejemplo llevan ese material en muchas cosas que nosotros utilizamos normalmente está aunque es una aleación de muchos de muchos metales en Platón se dice que este metal recubría por ejemplo la Atlántida antes de su desaparición algunos de los templos sobre todo Rafael Lozano nos cuenta cómo podían utilizar él es especialista del Instituto Geológico Minero y sabe perfectamente esos materiales para qué podían servir Los escritos de Platón son también contradictorios porque en uno de ellos comenta que se acercan a las montañas a recuperar este material y entonces bueno al respecto de ese comentario pues hay mucha gente que piensa que realmente están hablando de un material completamente diferente que es el ambas es una resina fosilizada o sea hasta ese nivel de interpretación tenemos con estos textos con lo cual no está nada claro que bueno pues que que se refiera a esto concretamente porque cuando dice que lo encuentran en las montañas es complicado que este material se pueda encontrar de manera natural porque es una aleación fabricada por el hombre y eso que la traducción que tiene el oricalco del griego es cobre de montaña por lo cual no se sabe muy bien si era otro mineral otro material completamente distinto o si verdaderamente era esto Nacho Ares nuestro nuestro reportero nuestro colaborador y la persona que presenta el historiador que presenta después el historia después de de milenio 3 ha estado también muy pendiente que cumplen 300 programas por cierto esta noche 300 programas esta noche está Fermín levantando la mano felicidades Fermín y Nacho pues él también ha estado muy pendiente porque le llamaba muchísimo la atención incluso decía es que tiene mucho que ver con lo que contaba Platón vamos a escucharlo siempre se ha hablado de la Atlántida como algo mitológico algo legendario y por primera vez tenemos una evidencia física que nos puede acercar a conocer un poco más la historia que Platón cuenta en el Critias y en el Timeo en concreto en el Critias él habla de esas minas en donde la Atlántida se extraía el oricalco y que era un metal tan abundante y tan rico incluso más que el oro con el que se cubrían los suelos las paredes las columnas sin embargo los primeros estudios que se han realizado de estos lingotes parecen dar a entender que es una aleación de cobre zinc y muy poca porción de níquel hierro y plomo lo que contradiría un poco el testimonio de Platón que insiste en que se trata de un metal conseguido por medio del trabajo en las minas como bien decía Nacho algunos templos muy importantes de esa mítica Atlántida según los escritos que se tienen constancia los de Platón recubría no solo las paredes sino también los suelos las columnas de templos por ejemplo como el que estaba destinado o donde se rendía culto a Poseidón se sabe que ese templo era completamente dorado porque esto es como un latón dorado es como se le llama normalmente además se cree que estos lingotes eran transportados por eso se ha encontrado tan cerca de la ciudad de Gela porque allí estaban los mejores talleres donde se manufacturaban objetos que tenían que ver con el oricalco sería una de las teorías nuevas de donde está la Atlántida porque ya se ha dicho de todo cerca de Sicilia por lo tanto cerca de Sicilia en este caso lo que pasa que ahora sí que hay un material que se cita en los escritos de Platón que anteriormente no se había descubierto en otros sitios por ejemplo en Doñana donde decían que también podía estar la Atlántida o incluso teorías que apuntaban que podía estar en Perú o en el Estrecho o en el Estrecho es que hay muchísimas Atlántidas según los investigadores pero en este caso yo creo que se ha encontrado algo material que tiene bastante que ver con lo que Platón nos contaba desde luego las teorías más fidedignas y algo que tiene en todo esto es el Estrecho de Gibraltar evidentemente la provincia de Cádiz y Sevilla y alguna parte del Mediterráneo han hablado de Sicilia han hablado de Córcega han hablado de Chiple curiosamente tú que has pasado tantos años claras más allá la Atlántida es todo de esos temas recurrentes permanentemente pero que sigue conectando con la mente deseosa de misterio de generaciones y generaciones la Atlántida sigue generando esa especie de espejismo o de asombro siguen saliendo documentos que se siguen perdiendo como hojas muertas y nadie se ve lo que ha pasado con ellos así es la Atlántida parece que es una especie de Grial en el sentido simbólico de la palabra una búsqueda de una raza entre comillas de un linaje sagrado perfecto de los dioses que transmite el conocimiento la cultura y que luego queda destruido no se sabe bien por qué incluso se habla de los míticos gigantes y es verdad que los lugares a los que se atribuye la presencia de este continente perdido son numerosos y más allá pues sí que hemos hecho muchas veces incluso rankings de los 10 lugares donde podría estar la Atlántida y con datos hablo de hace ya muchos años con lo cual se han ido sumando nuevos emplazamientos como este nuevo que nos trae Carmen hay como una especie de mensaje antiquísimo y remoto ¿verdad? una cultura será una advertencia que llegó tan alto en su progreso que desoyó las fuerzas de los dioses la naturaleza la vida lo que sea y que fueron castigados por ello y las generaciones que vinieron después se encuentran pedacitos de ese legado claro en Doñana se decía según los investigadores que además Nacional Geográfica estuvo detrás porque pertenecían que la Atlántida se vino abajo por un terremoto y un posterior tsunami y que se había encontrado incluso una estatuilla que tenía que ver que seguirían las investigaciones además en esa zona de Doñana pero no se ha vuelto han pasado 10 años hablamos con alguien tipo tan simpático alemán que se metía en las marismas y nada pero en 2011 volvieron otra vez opacidad como con el Antonov y volverán en la última recta nos marchamos a lo cósmico vamos a mirar el cielo aunque sean noticias que han generado cierta confusión Santi Camacho trae lo que nos interesa lo que toca a España mira esto que pone Noel Calero es que es tremendo es un concierto en China el primer concierto de un artista occidental en China ¿sabes quién fue? Yami Selyar Arpeyator y los chinos del año 82 de la China comunista veían a un tipo envuelto en luces en mitad de la lluvia mirándoles creían que estaban viendo de verdad a un ser venido de otro mundo con esta música cósmica y ovni Santi el proyecto Libra Azul ha vuelto a las portadas no quiere decir que la información sea exactamente nueva pero sí que hay alguna cosa interesante que tiene que ver con nuestro país sí de hecho algunos titulares llaman a la confusión dicen desclasificado el contenido del proyecto Libra Azul no miren 128.524 portadas del mundo Libra Azul y el público como si fuera algo nuevo el Libra Azul pues el Libra Azul lleva décadas desclasificado todos lo tenemos en nuestra biblioteca el Libra Azul sí de hecho era tan fácil obtener estos documentos o tan difícil como pedirlos a los archivos nacionales estadounidenses el documento que querías y te los daban lo que ha sucedido es que una página web privada es decir no es nada del gobierno ha tenido The Black Vault para los que quieran .com para los que quieran consultarlo por sí mismos que merece la pena ha cogido todos los microfilms originales de los ficheros del Libra Azul que son muy interesantes porque están ahí los cuestionarios originales que rellenaban los testigos rellenos de su puño y letra eso sí que es interesante eso es nuevo habíamos recibido siempre la traducción incluso los libros de Brad Steger mítico en edad año 79 cuando todo esto se hace público resulta que el gobierno americano ha investigado los ovnis y resulta que hay un porcentaje de 701 casos si no me equivoco que no se han podido explicar y ahí quedó y ahí quedó la cosa ahora podemos ver con nuestros propios ojos esos documentos podemos comprobar por ejemplo lo que se ha denunciado siempre lo que denunció incluso el primer jefe del proyecto Libra Azul que era el capitán Edward Ruppel que terminó muy desengañado porque básicamente lo que decía era que el gobierno lo que quería era que explicase la mayor cantidad de casos pero que realmente se trataba no suena no eso se trataba de básicamente tranquilizar a la población pero que aquello era una farsa de hecho en sus últimas fases ya en los años 60 el proyecto Libra Azul tenía un oficial al cargo y dos becarios y eso era todo el proyecto tranquilizar a la población mira que lo estamos escuchando pues sí y últimamente con en demasía lo realmente interesante es que aparte de poder ver esos originales que históricamente son muy válidos y de poder bucear en esos casos que algunos pues las explicaciones podemos discutirlas y puede resultar que encontremos casos inexplicados donde parecía que eran casos explicados pues que podemos gracias a que esos PDFs están ya completamente digitalizados y completamente archivados buscar por palabras clave y hemos buscado que palabra clave España y esto sí que es interesante porque no se conocía concretamente sí que nos traen claro son documentos antiguos pero sabemos que hubo casos en nuestro país que fueron investigados entre comillas por este proyecto Libra Azul ni más ni menos que en la América de los años 50 claro ¿qué sucedía? que al ser un proyecto americano son sólo no son todos los casos ni una ínfima parte de los casos sucedidos en España en aquella época sino los casos presenciados por estadounidenses que rápidamente llamaban a la fuerza aérea oiga yo he visto esto ejerciendo de patriotas ejerciendo de patriotas y iban los investigadores del proyecto Libro Azul a tomar nota de lo que habían visto ¿y qué es lo que habían visto? pues tenemos un puñado de casos no son muchos apenas 8 el 14 de julio del 55 un disco visto sobre Madrid y fotografiado por dos físicos californianos que se encontraban por casualidad en la capital de España no se recibió la foto además está la anotación a mano nos dicen que hay foto pero no la mandan el 22 de agosto del 55 un mayor de Torrejón ve un objeto esférico atravesando el cielo de la base fíjate base de Torrejón de Ardoz el nivel que tenían para aquella época pero es casi recién construido la base porque si no me equivoco es el 52 cuando ya se da el ok ¿no? pues estamos en el 22 de agosto del 55 y el proyecto Libro Azul dictamina que es un globo sonda también una de las explicaciones típicas aunque siendo justo leyendo el informe completo se dice hasta donde fue lanzado etcétera aunque eso muchas veces Santi te lo digo por experiencia no quiere decir que sea un globo sonda el 2 de mayo del 58 un objeto luminoso cruza el cielo no solamente de Madrid sino de varias ciudades españolas y se dictamina que es la reentrada de un satélite concretamente el Gamma 58 1 de agosto del 59 un objeto luminoso este es muy curioso verde, amarillento pulsante de unos 70 centímetros de diámetro que volaba muy bajo y se dictamina que era un rayo en bola es muy curioso porque todas esas explicaciones en parte las hemos vivido en los documentos oficiales del ejército español es decir hay unos comportamientos que se reproducen permanentemente yo decía lo del globo sonda yo sé que es un tema muy farragoso y solo los que somos muy 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 fanáticos esto nos puede interesar pero hubo sucesos donde no solo se cambiaron horas para hacerlas coincidir con lanzamientos de globo sonda se cambiaba en el informe y historias recuerdo el impresionante trabajo en materia reservada de JJ Benitez donde se ve la manipulación de horas para que te coincida con el lanzamiento de un globo de León a X sitio y tú puedas acoplar la visión de unos pilotos y de todo su pasaje y decir que ha sido ese globo cuando la hora era distinta por ejemplo hombre pues si es por explicaciones la época entre el 14 de febrero y el 13 de marzo del 64 que diversos pilotos de combate estadounidenses haciendo sus misiones sobre España dictaminan ver objetos luminosos en el cielo esto a pesar de que algunos de los informes son bastante detallados queda como avistamientos de Venus y Júpiter estamos hablando de pilotos de combate con un entrenamiento exhaustivo con muchísimas horas de vuelo con millones de dólares de equipamiento en sus manos que de repente se confunden y un planeta lo toman por una nave de otro planeta parece curioso chicos que las mismas formas de explicar cosas curiosamente en este caso protagonizadas iniciadas por Estados Unidos luego cuando llega la desclasificación española que empieza realmente en el año 62 con unos casos en San Javier en Murcia se vayan adoptando los mismos resultados que ya tomaban los americanos no deja de ser curioso era de esperar además como podían saber que era un rayo en bola si los rayos en bola no se detectan en ningún radar no se puede saber es una explicación decían expertos que el rayo en bola es más raro que un ovni exactamente con lo cual es que no tiene ningún sentido y que a los pilotos de nuevo les llamen tontos cuando están viendo unos planetas y los que ven son unas luces que normalmente los persiguen es que yo no entiendo como los pilotos no dicen algo pero si los norteamericanos hacían eso ¿quién iba a ser el guapo que estando en un país con bases norteamericanas y desclasificando esa información hablo de España y no tendrían todos un protocolo a nivel mundial americano occidental de los países de la OTAN o asociados aliados es el franquismo de hecho la prueba de que el proyecto Libro Azul es básicamente una tapadera es que aludiendote a veces al sentido común las personas que tenían criterio como el doctor Heineck que era muy era el asesor científico un astrónomo de gran prestigio y que empezó siendo muy escéptico cuando le pidieron colaborar con esto y acabó todo lo contrario siendo básicamente un gran ufólogo pues automáticamente al poco tiempo abandonaron el proyecto Libro Azul indignados porque veían que era más que un proyecto científico un proyecto propagandístico para echar tierra sobre el fenómeno ovni 2 de 57 minutos continuamos con nuestro mapa para acabar o saber si llegan nuevos lugares ¿qué me dice Fermín? ¿ya está dónde? ya está en Twitter el mapa me dice Fermín sí Fermín son como mensajes telepáticos yo tengo mucha afinidad con él pero ya telepatía no él me pone una cara como decir ya me tienes que estar entendiendo y sí en Twitter el mapa está y en las redes sociales en Facebook imagino que también estará el mapa va completándose podéis ir visitándolo nave del misterio igrejenez.com o sobre todo en las redes sociales nave del misterio lo tenéis ya localizado ¿no? ¿hay más puntos para sumarse a ese mapa de momento? oh qué interesante Murcia nos decía Eva interesantísimo porque ahora mismo en este tiempo concreto porque no me gusta a mí que hagan fotos aquí dentro pero no sé si claro deberías hacer una foto de Javi en ese momento y mandarlo ¿han puesto también el de Badajoz? habíamos dicho también Badajoz sí Badajoz ahí abajo está Melilla también haz una foto ahora Melilla también para mandarlo a las redes sociales directamente sí sí sigue Carmen en Murcia mire que a mí no me gusta nada que se hagan fotos dentro del estudio que para mí es un vestuario sagrado pero esto es muy interesante porque todo el público se va a dar cuenta que exceptuando algunos puntos sí que hay ¿verdad? sí se puede adivinar una trayectoria sí se puede adivinar una trayectoria así que os damos las gracias toda la zona de Levante no tiene nada que ver es que parece que hay una zona 2 ¿verdad? claro parece que son dos zonas completamente diferentes la de Galicia tampoco entraría porque como estamos viendo Lugo no entraría tampoco en esa línea se desviaría bastante a lo mejor puede ser otro fenómeno pero el 75% de los casos ya está bien claro ya está bien si es con Javi para ver el detalle del mapa sobre todo es que lo pueden ver en internet sí sí pero el momento concreto para que vean que nos hemos impresionado bueno por aquí viene don Carlos Cala un clásico de Milenio 3 yo siempre lo digo para contarnos lo que de verdad da miedo que es la información la actualidad lo que pasa en el mundo en este mundo convulso a la vuelta claro os va a contar una cosa tremenda y yo voy a hablaros de una historia que me ha impresionado bastante que se recordaba y sigue recordando algunos puntos de Baleares y Cataluña en Navidad y que va a lo más antiguo a lo más remoto y que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos ahora mismo viviendo es un canto estremecedor de verdad que vamos a reproducir aquí con todos vosotros con una historia increíble con una representación maravillosa ¿habéis oído hablar? yo lo dejo ahí del canto de la Sibila pues si escucháis el canto de la Sibila alguna vez nunca lo vais a olvidar eso desde luego con muchos más contenidos historias y para que sigáis participando en vivo en este mapa de seguimiento de estos aviones fantasma en nuestro país ahora nuestro compañero Carlos Cala servicios informativos todo lo que pasa en la sala Arkansas salvo y hir vin salvo car y chau